buenos días hoy te voy a mostrar cómo cambiar el tamaño de la fuente en tu sonyxperia tab zeta para eso hay que entrar en ajustes y ahora pulsamos aquí en pantalla y aquí elegimos tamaño de fuente aquí podemos elegir el tamaño y ya está muchas gracias por ver el vídeo te invito a dejar un like comentar y suscribirte a nuestro canal